Así que quieres instalar paneles solares o tener tu propio negocio instalando paneles solares Pues debes de tener en cuenta que necesitas hacer mediciones eléctricas especiales Necesitas armar los cables de los paneles solares, los cables de las baterías Por eso el día de hoy te voy a enseñar que vas a necesitar Y no solamente eso, también te voy a decir donde comprarla de forma segura a través de Amazon Así que quédate hasta el final de este video Bueno familia, para poder probar el panel solar y ver que se está comportando de forma correcta Vamos a necesitar una pinza multiamperimétrica En este caso es la pinza UNITED UT204 Por medio de esta pinza nosotros vamos a poder medir variables como tensión en corriente directa Que es lo mismo que el voltaje Vamos a poder medir no solamente eso sino que también vamos a medir la corriente directa Así es, los amperios que podría llegar a generar este panel solar Además de eso vamos a poder medir continuidad Vamos a poder detectar una fase y vamos a poder hacer las mediciones también de corriente alterna Voltaje en corriente alterna, amperios en corriente alterna Entonces esta es una herramienta muy primordial a la hora de realizar instalaciones de energía solar Por eso les voy a enseñar como comprar al final de este video de forma segura a través de Amazon Familia, esta es la famosísima ponchadora de cable solar Vamos a ponchar los famosísimos MC4 que son los conectores de los paneles solares En este kit de ponchado viene la ponchadora, vienen las llaves para apretar el MC4 Y ustedes alcanzaron a ver también el cortador de cables Este kit es muy práctico, además viene su cartucherita Y de regalo vienen algunos MC4 para que usted comience a ponchar Comience a ponchar que de miedo para que comience a practicar Y pueda lograr hacer unos ponchados muy seguros Además de eso en la descripción de este video te voy a dejar unos videos Para que cuando logres comprar tu herramienta Te llegue hasta tu casa a través de Amazon Pues puedas comenzar a practicar Entonces en la descripción de este video te voy a dejar unos videos Donde te voy a enseñar a medir con la pinza Te voy a enseñar a ponchar los cables solares Y te voy a enseñar a ponchar los cables de batería Entonces esto es una berraquera de kit de ponchado de MC4 Vamos a ver rápidamente como es que se poncha Pillen pues como es que se poncha La laminita se aprieta por medio de la ponchadora al cable Por eso es que esta ponchadora es especial para paneles solares Porque los daditos tienen la forma especial para que quede de forma correcta Bien agarrado el cable a esta laminita Esta laminita va por dentro del terminal que se llama MC4 Entonces después de que quede bien ponchada Uno la mete hasta el fondo hasta que le suene Y después el paso siguiente sería apretar esta tuerca Y vamos a utilizar las llavecitas azules para terminar de apretar Muy bien el terminal MC4 y que el cable quede en excelentes condiciones Para que sea resistente al exterior Bueno familia y como es que vamos a armar los cables de las baterías Porque pues los paneles solares también llevan baterías Entonces vamos a tener que aprender a armar esos cables de baterías Vamos a utilizar estos terminales que se llaman terminales bimetálicos Y estos terminales bimetálicos no los vas a poder apretar con los dientes Ni con un alicate No Vas a necesitar una ponchadora hidráulica Esta ponchadora hidráulica tiene como una especie de gato hidráulico Unos daditos En donde nosotros vamos apretando Vamos apretando Vamos apretando Hasta que se cierra Y logra Ponchar Ponchar el cable de baterías A estos terminales Esto hay que poncharlo de forma Correcta Porque es que imagínate Imagínate vos haciendo un proyecto De varios miles de dólares Y que eso te quede flojo Pues si te queda flojo El cable hace mal contacto Y puede generar unos riesgos eléctricos muy berracos Entonces Tienes que utilizar la herramienta adecuada Para que ese ponchado quede muy bien Y logres entregar un proyecto de alta calidad En este caso pues Hicimos un ponchado Hay que hacer varios ponchados Para que el cable quede totalmente Bien ponchado Al terminal bimetálico Pero miren esta presentación tan bonita Una berraquera Entonces en la descripción del video Les voy a dejar mi tienda de Amazon Para que ustedes puedan comprar De forma segura Todos estos productos Que voy a recomendar A través de mi espacio en Amazon Pillen pues familia Mi espacio Mi espacio de productos recomendados De Amazon En este espacio vamos a manejar la tranquilidad Porque vamos a comprar de forma segura Diferentes productos relacionados con energía solar Vamos a ingresar donde dice Herramientas de trabajo para paneles solares Y aquí van a encontrar herramientas Muy importantes para poder llevar a cabo un trabajo excelente Por lo menos la UNITED 204 por tan solo En estos momentos hasta esta fecha La fecha del día de hoy Que es 5 de febrero del 2024 Está en 47 dólares Un regalo más barato que comprarse Tres salchipapas Mejor dicho La ponchadora Para cable de baterías 44 dólares prácticamente Y miren esta belleza Esto es muy barato 24 dólares la ponchadora De cable solar De MS4 Además de eso Recomiendo este kitcito de herramientas Vea una derraquera Viene su taladrito Su bisturí Martillo Llavecitas Este vale 60 dólares Y este que vale 80 El taladro es más poderoso Y viene con doble batería Y viene con un poco de herramientas Mejor dicho En la descripción del video Les voy a dejar el enlace Para que se metan Y de una vez Puedan Comprar en Amazon De forma segura Vea Amazon Mejor dicho Y además de eso Pues puedan seguir aquí Al profe Chris Le dan seguir Me colaboran ahí Mejor dicho Entonces Aquí están las diferentes redes Y aquí están los productos Que recomiendo Para que los compren Directamente en Amazon De forma segura La garantía con Amazon Y toda la película Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por haber participado En el video Del día de hoy Y no lo olviden Estar suscrito A este canal Para seguir disfrutando De más contenido Estamos dando Nuestro curso De energía virtual Cuatro clases en vivo Más un mes De acceso A la plataforma De estudios No olviden Tener activada La campanita Y recuerden Que en los comentarios Estaré recibiendo Sugerencias De cual podría ser El próximo video Que ustedes quisieran ver En este canal Nos vemos En la próxima No olviden de suscribirse Gracias.